...de el deputado Matías Bogues. Gracias Presidente, ¿por cuántos minutos? ¿Uno lo tienen definido? Cuatro, entiendo. Gracias Presidente, saludar a todos los padres y apoderados de todas las regiones de Chile que nos están acompañando, especialmente los de la región de Coquimbo, con los que hemos sostenido muchas reuniones. Gracias Presidente, ellos saben que estamos preocupados y ocupados del tema, que fuimos juntos, de hecho, al Ministerio de Educación a una reunión con don Andrés Palma, a quien aprovecho de saludar con los asesores del Ministerio de Educación. Va la próxima semana un delegado del Ministerio de Educación para hablar con los 15 sostenedores de la región de Coquimbo, que han manifestado al 30 de junio su voluntad de pasar a ser particulares pagados, lo que nos tiene sumamente preocupados. Y por eso, y si pedimos esta sesión especial, fuimos a hacer reunión además con el diputado Sergio Gaona, acá hay una preocupación transversal, más allá de las diferencias ideológicas. Le pido también, Presidente, después aclararle a todos los padres que nos están acompañando que hay cinco sesiones, sesionando, cinco comisiones sesionando en paralelo y por eso no podemos estar todos los diputados todo el tiempo en la sala. Todos conocemos, Presidente, la historia de la tramitación de esta ley de inclusión. Todos sabemos las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara y sobre todo en el Senado. Y todos sabemos de las modificaciones que se introdujeron posteriormente a través de la ley miscelánea 1 con el objeto de resolver problemas en su implementación. Y vaya que sí es cierto que hay problemas reales en su implementación. Desde el momento en que son muy pocos los bancos que hoy día están dispuestos a acogerse a los mecanismos que establece la ley para financiar los traspasos de los inmuebles con garantía Corfo desde el momento que el seguro que debía operar para dichos traspasos está disponible en el mercado desde hace muy pocas semanas y es un problema real del cual hay que hacerse cargo. Y por eso, Presidente, es que tuvimos esta reunión con el Ministerio de Educación y vamos a tener todas las reuniones que sean necesarias. Y hemos estado en los colegios escuchando a los padres ya moderados y mantenemos y compartimos absolutamente la preocupación que ellos tienen. Y por eso es que le pedimos al Gobierno y esta es una inquietud que hemos manifestado junto con la diputada Yanna Proboste poder estudiar todos los ajustes que desde el punto de vista reglamentario, administrativo, financiero y legal permitan evitar esta situación del cambio de colegios a particulares pagados y que en definitiva todos estos colegios se puedan acoger a la nueva ley de inclusión. Porque no podemos esperar hasta el 31 de diciembre para saber en definitiva qué colegios van a cambiar su estatus y qué colegios se van a acoger a la ley de inclusión. Yo entiendo cuando los papás me dicen diputado, tenemos que ir a buscar ahora colegio porque no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Yo entiendo y comparto esa ingustia y por eso es que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación y el ACEPRES para que podamos tener soluciones ahora. Nosotros, queridos ministros, estamos disponibles como Poder Legislativo para, si es necesario, tramitar una ley miscelánea 2 que resuelva estos problemas, poder hacerlo. todos tenemos claro la historia de la ley, todos tenemos claro cuál es el problema, pero tenemos que ir juntos en las soluciones. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!